En este programa vamos a aprender acerca del Cráter del Nogorongoro. ¿Qué es el Cráter del Nogorongoro? El Cráter del Nogorongoro es la caldera volcánica más grande, intacta y no inundada de la Tierra. Una caldera es una gran depresión similar a un cráter en la Tierra. Se origina debido a una erupción volcánica. La caldera del Nogorongoro se formó hace casi dos millones y medio de años cuando explotó un enorme volcán. En ese momento, una enorme cantidad de roca líquida llamada magma se vació desde abajo de la montaña. Con el tiempo, la montaña en forma de cono se derrumbó sobre sí misma y originó un gran cráter. El Cráter del Nogorongoro está ubicado en el norte de Tanzania, en el este de África. Se estima que más de 30,000 animales viven en la gran caldera, incluyendo mios y cebras. Nogorongoro también es el hogar de los cinco grandes, incluyendo rinocerontes negros, elefantes africanos, leones, leopardos y búfalos del cabo. Los hipopótamos hacen su hogar en los abrevaderos dentro de los confines de las paredes del cráter. El lago más grande en el cráter del Nogorongoro es el lago Magadi, un lago de agua salada que atrae y sustenta muchas especies de aves, especialmente miles de flamencos rosados. Las personas de la tribu Maasai viven en pequeñas aldeas alrededor del Cráter del Nogorongoro. Los Maasai son pastores y llevan su ganado a pastar junto a los búfalos salvajes y los nius. Hoy en día, el Cráter del Nogorongoro es considerado como una de las ocho maravillas naturales del mundo. Ahora que tienes una mejor comprensión del Cráter del Nogorongoro, piensa en esto. ¿Cuáles son ventajas que tienen los animales que viven en una caldera? ¿Cuáles son las desventajas? ¡Piénsalo!